en este vídeo que habla sobre una empresa de hosting que he estado probando estos días y la verdad es que pues es una empresa que igual te puede interesar porque ofrece unos precios muy económicos y además un rendimiento bastante bueno a nivel de velocidad de carga así que vamos a ver qué empresa es y también pues las diferentes características de los planes de precios el panel de control y también una comparativa de velocidad de carga entre esta empresa sangrao y también roadways que es la empresa donde tengo yo alojada ahora mismo mi página web así que vamos a ello bueno pues la empresa de la que tuve hablar es esta de aquí se llama host armada una empresa de hosting americana que lleva relativamente poco en el mercado desde 2019 la primera vez que la vi pues no le presté mucha atención pero después ya me estuve fijando un poquito más investigando esta empresa y la verdad que tiene bastante buena pinta se ve que se han currado todo lo que es la web está muy bien documentada lo explican todo en detalle y además también ha probado a nivel de rendimiento y la verdad que va muy bien ahora lo vamos a ver y bueno el caso es que ahora mismo pues tiene una promoción del 85% de descuento y te puedes hacer con un plan de hosting a un precio casi que ridículo y además con el dominio incluido si te vas aquí a sus planes de hosting wordpress o también este el de cloud hosting compartido te vas aquí y bueno puedes contratar el plan inicial pero por el precio que tiene igual te conviene más contratar el plan este intermedio que por menos te permite alojar múltiples dominios y no va tan limitado a un solo dominio pero bueno vamos a ver cuánto te sale a pagar el hosting este más económico voy a abrir una pestaña de incógnito vamos a intentar registrar aquí un dominio nuevo vamos a ir aquí hosting wordpress a seleccionar plan vamos a seleccionar este de aquí este dominio comprobar si está disponible vamos a contratarlo a un año aunque bueno puedes elegir más años si quieres y bueno aquí seleccionas la duración del contrato del hosting que no es la del dominio y la podrías podrías contar lo que es el hosting a tres años y pagarías también es sólo un euro con 20 al mes la promoción está disponible para los tres años así que si te quieres ahorrar incluso más dinero pues podrías contar directamente a tres años el hosting ya lo tendrías ahí pagado para un tiempo bueno voy seleccionar este de aquí a 12 meses aquí seleccionas lo que es el servidor en este caso bueno si estás en europa pues te recomiendo que optes por frankfurt y si estás en otro sitio pues bueno ya que te pille más cerca bueno más cerca de tu público objetivo más bien y bueno vamos a darle aquí y bueno pues aquí lo único que tendrías que hacer es marcar esta opción si quieres la de la protección de idea que te recomiendo que la marques para ocultar los datos del propietario del dominio vamos a dar aquí continuar en total con descuento pues te sale a pagar 18 con 33 dólares lo cual en euros si no recuerdo mal en los 15 con algo y esto no pesa ni en algo bueno pues como serían los 15 euros que eso no es nada teniendo en cuenta que encima te regalan el dominio o sea que es básicamente como si te regalaran el hosting el dominio casi por 15 euros es que no se puede pedir más yo no creo que encuentres ninguna mejor oferta por ese precio pero bueno vamos a volver aquí a la tabla de precios para ver un poco las diferencias que hay ya después pasamos a toda la parte de pruebas de velocidad de carga y panel de control ahora que hayas visto el precio del hosting te quiero hablar sobre algunas de las características que me han llamado la atención como por ejemplo el certificado ssr no es el de leche en clip que es el que ofrecen casi todos los hosting en este caso ellos ofrecen otro certificado que también es gratuito y que además se instala de forma automática no tienes que instalarlo de forma manual como pasa con leche en clip así que es un paso que te vas a ahorrar aparte de eso bueno pues también utilizan cpanel lo cual pues es bastante cómodo de utilizar y también tienen copias de seguridad en diarias múltiples copias diarias aquí por ejemplo el plan inicial tienes a siete copias al día aquí 14 y con el plan más caro tienes en 21 copias al día lo cual está bastante bien porque si tienes algún problema con la web pues podrías restaurarla como estaba hace unas horas lo cual pues siempre se agradece y aparte de eso hay una serie de diferencias entre estos dos planes y el plan más caro y es que este plan de aquí utiliza el servidor light speed y estos utilizan engines son dos tipos de servidores web diferentes aquí de hecho te lo pone este plan de aquí que es el que vamos a probar que es el de speed reaper también pues bueno la cuenta con http 3 que también evidentemente afecta a la velocidad de carga mejora bueno digamos la transmisión de los datos y cuenta con menos clientes en el servidor lo cual bueno pues básicamente que tienes menos vecinos en el servidor cosa que bueno pues también podría afectar al rendimiento de la página así que aquí cuantos menos vecinos tengas pues mejor y bueno pues este plan también cuenta con caché dinámica aparte de eso pues también tienen lo que es muerto exactamente ofrece lo que es una migración de las páginas de forma gratuita en este plan tienes tres migraciones te pueden migrar tres páginas web de forma gratuita y con este plan te migran hasta 55 webs y para más económico pues sólo ofrece a la migración de una página web porque realmente tampoco que se puedas alojar más así que tiene sentido bueno pues vamos a pasar ahora a ver el panel de control voy a ir aquí a mi panel de usuario te enseño un poco cómo es algo bastante intuitivo tampoco hay mucho que explicar tienes aquí lo típico tu panel de usuario con tus datos los planes de ajuste que tienes contratados en este caso pues sólo tengo este de aquí los dominios facturas tickets de soporte y lo que es la base de conocimiento aquí si te vas a tus servicios los planes de hosting ya tienes aquí los accesos rápidos para ir a lo que es la página web acceder al cpanel a acceder a lo que es el correo y bueno aquí si quieres cancelar pues este plan de alojamiento lo que sea vamos a ir aquí a cpanel te enseña algunas cosas interesantes este vas aquí a tu cpanel esto es lo típico aquí una cosa que puedes hacer es cambiar el idioma porque por defecto va a estar disponible en inglés y si prefieres lo puedes cambiar aquí a español simplemente te vas aquí a cambiar el idioma seleccionas el idioma que sea y ya está y ahora ha cambiado a español y bueno desde aquí tienes lo típico gestor de archivos aquí puedes crear tus cuentas de correo y aquí puedes también cambiar lo que esta versión de php por defecto tienen activada la 7.3 yo la he cambiado a la 7.4 que también la tienen disponible simplemente te vas aquí seleccionas aquí las 7.4 bueno la que quieras en este caso bueno estaba a 7.3 yo la he cambiado a 7.4 simplemente las hay a establecer como actual y ya está es algo que yo te recomiendo que hagas y aparte de eso bueno pues poca más pues aquí abajo para instalar wordpress te vas aquí como yo tengo ya he hecho aquí una instalación simplemente si quieres instalar un nuevo wordpress las aquí instalar que por cierto una cosa que quiero mencionar es que aquí también puedes hacer stagging ves te sale aquí la opción de crear stagging o clonar lo que es la página web o bueno editar esta instalación de wordpress evidentemente borrar si quieres y bueno para instalar wordpress nada te vas aquí instalar lo típico seleccionar directamente si quieres con http https aquí evidentemente pues seleccionar https seleccionas aquí lo que es el dominio que actualmente pues sólo tengo este de aquí el directorio aquí nada y bueno pues esto ya es lo típico pones aquí el usuario administrador la contraseña el email vale así que nada pondrías todo esto deberías a instalar y ya tendrías tu wordpress listo vamos a volver aquí a lo que es el panel este y si pinchas aquí pues puedes ver más información sobre lo que es este plan de alojamiento aquí te pone bueno pues cuando tienes que renovarlo cuando tienes que pagar los recursos del servidor este bueno desde este plan de alojamiento algunos accesos directos a los al correo lo que es el gestor de archivos backups bueno pues también lo que es la contraseña y demás vale a mí me sale renovar 215 dólares que ya veré si el nuevo el año que viene o no igual sale otro hosting nuevo o simplemente contrataré pues alguna oferta más fin ya veré a ver cuánto sale esto en euros 180 euros bueno tampoco está mal teniendo en cuenta que es el plan más caro el design ground yo creo que el más económico te sale a pagar lo mismo así que no me parece caro bueno pues vamos a pasar ahora ya así que si hacer unas pruebas de rendimiento que es la parte interesante por lo menos es la que más me gusta así que vamos a ello la página de pruebas es esta de de aquí que es una instalación limpia de wordpress sin ningún plugin activo y esta sería la de sangra y esta sería la de club eso así que vamos a comparar estas tres para ver la diferencia que hay y lo primero que voy a hacer es comprobar si realmente funciona esta web con http 3 que se supone que debería de funcionar con eso así que vamos a ir aquí bueno ya he hecho la prueba pero vamos a hacerla de nuevo voy a ir aquí vamos a poner aquí lo que es el dominio y a ver si me detecta http 3 ahí está parece que funciona todo correctamente así que bueno pues en ese aspecto no me entienden funciona bien el tema de http 3 y vamos a hacer una prueba más para ver los vecinos que tengo en el hosting si te vas aquí a este dominio y pones aquí el dominio bueno esta web y pones aquí el dominio puedes ver otras páginas web que están alojadas en tu servidor para ver si está saturado o no en este caso como ves pues sólo está esta página web este dominio en mi servidor lo cual bueno pues básicamente somos dos personas ahí en lo que es el hosting compartido este de host armada que tengo yo contratado vamos a hacer la prueba pero ahora con el otro dominio que tengo en saint grau que es este de aquí voy a copiar esta url vamos a ver qué me dice de saint grau que yo no creo que esté saturado pero bueno y bueno aquí se ve que sí que hay unos cuantos dominios más tenemos 88 vecinos lo cual bueno pues no es lo mismo que tener uno pero bueno tampoco que me parezca que tenga el servidor saturado porque he visto otros hosting que tienen ahí cientos de dominios bajo una misma ip así que bueno pues es algo que tener en cuenta todas formas puedes probar tu dominio aquí en esta página web para ver cuántos vecinos tienes en tu hosting igual tienes 88 o igual tienes 200 o 400 a ver a ver lo que te sale déjamelo en los comentarios bueno vamos a volver ya a lo que es la página de pruebas tengo algunas cosas más vamos a ir aquí a lo que es el escritorio y voy a instalar aquí bueno instalar no más bien activar voy a activar el plugin este de elementos y vamos a ir aquí directamente ajustes para ver la información del sistema que esto es algo también bastante útil para ver la configuración del servidor y que no se suele ver en este caso como ves aquí pues elementos te indica que el servidor es de tipo light speed si no vamos aquí a otra web que esta es la que está alojada en saint grau vamos a hacer una pequeña comparativa vamos a ir aquí a plugins voy a activar también aquí elementos ajustes y como ves aquí el software es apache el servidor es apache y aquí es light speed después lo que esa versión de php es la 7.4 punto 1 aquí tenemos una más nueva que es la 7.4 punto 4 y aquí como es pues ya hay una serie de diferencias entre un hosting y otro aquí tenemos por ejemplo tres mil aquí cuatro mil 512 aquí por ejemplo esto está desactivado otro valor importante es este de aquí el de los archivos que puedes subir el tamaño máximo de los archivos que puedes subir en saint grau estás limitado a 128 megas que a mí a veces esto se me ha quedado corto para subir por ejemplo una copia que tenía y guardada no la podía subir de forma bueno no la podía subir directamente porque me lo superaba este tamaño aquí tenemos 512 así que puede subir archivos más grandes aquí lo que será la memoria pues tenemos un giga aquí y que tenemos un poquito menos después si te vas por ejemplo al de club ways que es el que tengo yo vamos a ir aquí escritorio voy a instalar aquí también bueno lo voy a activar elementos para que veas la diferencia de todas formas aquí es distinto porque aquí lo puedo configurar yo a mi gusto simplemente tendría que ir a los ajustes de lo que es el servidor y ahí lo cambio aquí por ejemplo tengo puesto 10 mil aquí tengo 512 después por aquí tengo 512 memoria límite de 256 porque esto es una web de prueba y aquí no necesito más entonces bueno esto está más limitado en ciertos aspectos en otros no así que aquí realmente yo puedo cambiarlo a mi gusto en cambio en estos hostings compartidos ahí no lo puedes cambiar esto es lo que te dan ellos y es lo que vas a tener no estos valores no los puedes cambiar en cambio en cloudways pues como tienes el control del servidor puedes cambiar todos estos parámetros así que bueno yo creo que esta parte ya ha quedado más o menos clara vamos a ver ahora sí que si la comparativa de rendimiento entre esos hosting aquí tengo yo he hecho una prueba con el dominio este que tengo en host armada y estos son los resultados que me ha dado vamos a repetir lo que es la prueba por si acaso pero bueno aquí los tienes después este es el test que hice con el hosting de side ground como es aquí pues también da unos resultados bastante buenos y por último tenemos aquí el de cloudways que bueno pues más o menos tienen los mismos resultados que el hosting de host armada está a la par aunque no sé por qué aquí en una petición más y aquí hay una petición menos en el caso es que bueno como es parece ser que el que pierde es el de sangra vamos a hacer de nuevo los test a ver si mejora esto no y también he hecho las pruebas en gt metrics mientras esto está haciendo aquí en la prueba vamos a ir a gt metrics estos son los resultados aquí está el de host armada 0,5 segundos encargar y bueno como es aquí está todo correcto page speed a 100 este es el design ground aquí bueno pues también tenemos un page speed a 100 pero el tiempo de carga un segundo un poquito más lento y el de cloudways pues 0,5 igual que el de host armada está a la par vamos a ver ahora si ha mejorado el rendimiento de design ground bueno aquí ya me ha dado error maldita sea esto siempre igual los de pindon tools no te permiten hacer muchas pruebas vamos a hacerlo en gt metrics a ver si mejora la cosa vamos a hacerlo de nuevo aquí el start vamos a resetearlo todo a ver qué obtenemos cuenta en cuenta una cosa que no he hecho es que tenía que haber desactivado aquí el plugin este elemento lo que no creo que afecte pero bueno tenía que haberlo hecho esta forma bueno vamos a dejarlo ya así ya que estamos haciendo las pruebas todos tienen lo que es el elemento de activado bueno pues aquí nada 0,5 segundos esto sigue igual bueno esto es cloudways pues si no te has enterado esto es sign ground sigue igual con un segundo de carga aquí parece que tarda en responder el servidor por eso que tarda más en cargar aquí está aquí bueno pues esperando un rato bueno y el último es el de costa armada vale que también pues tarda 0,5 segundos igual que el de cloudways aquí como veis bueno pues responde bastante rápido y se ve que bueno evidentemente pues más más rapidito que el hosting de sign ground aquí en defensa a sign ground hay que tener en cuenta que estoy comprando planes diferentes comprando el plan más económico de sign ground o el plan más básico con el plan más potente de host armada entonces evidentemente ahí tiene que ver alguna diferencia de rendimiento aunque también hay que tener en cuenta que el hosting de sign ground es bastante más caro ten en cuenta que el plan más económico que tengo por aquí el startup vale 6 euros al mes con el descuento mientras que con host armada puedes contratar el plan más potente por menos de 3 euros al mes entonces podrías tener dos años de alojamiento con el plan más caro digamos de host armada por lo que te costaría sólo un año de alojamiento del plan más económico de sign ground evidentemente aquí la diferencia de precio es bastante importante y así nos vamos a los precios normales pues también pasará más o menos lo mismo ten en cuenta que el precio normal del plan startup que sólo te permite una web son 13 euros al mes más iva y aquí pues por 13 euros podrías contratar este de aquí y encima no pagarías el iva así que sería menos todavía y si no pasas a euros pues el precio será aún menor así que ya depende de tipos valorar si te merece la pena seguir en tu hosting o pasarte quizás a host armada o algún hosting extranjero que tenga pues más o menos las mismas prestaciones pero a un precio más económico porque a veces yo creo que la gente se encierra en los típicos hosting que ya conocemos todos y como que les da cosa probar otros hosting extranjeros que ofrecen unas prestaciones muy buenas y también a un precio más económico en cuanto al soporte pues no te puedo decir mucho porque realmente no he creado ningún ticket es raro que yo acuda al soporte de un hosting salvo que provoque el accidente yo mismo y simplemente quiera ver si realmente responden al soporte o no entonces bueno yo sólo he hablado con ellos por lo que es el chat para resolver algunas dudas que tenía sobre sus planes de precios sobre algunas características y tal y me han respondido al momento así que no creo que tengas problemas con lo que es el soporte de todas formas voy a seguir haciendo pruebas de este hosting abajo en la descripción te voy a dejar el enlace a la página que tengo alojada ahí para que tú pues puedas testear lo que es la velocidad de carga ten en cuenta que el seguro está en frankfurt así que si estás en la otra punta del mundo pues lo normal es que tarde un poquito más en cargar de lo normal otra cosa quiero mencionar es que sí que voy a probar lo que es el soporte de este hosting pero el primer tiene que montar lo que es la web para hacer algún sabotaje de la página y a ver cuánto tardan en responder y demás eso ya lo publicaré en mi blog cuando haga la review de este hosting lo que pasa que bueno quería sacar vídeo antes porque ahora mismo pues tiene la promoción está igual digo bueno pues si alguien quiere aprovechar a pillar un plan con ellos porque la verdad es que por 15 euros no se puede pedir más abajo en la descripción de vídeo te voy a dejar la información sobre este hosting posible que echa un vistazo también si tienes cualquier duda me lo puedes preguntar en los comentarios dale me gusta suscríbete y vemos en el próximo vídeo adiós a